Contéltelo, contéltelo, contéltelo a la vanchero, contéltelo a la vanchero, el otro ojo Agárrele la línea, chucha, fue el comienzo Pregúntale a su papá, con que salen, güey No sé, ver qué te da un pinchener a la verga, güey Pregúntale a su papá, con que salen, güey Que se vea, güey Que se vea, que se vea, que es para un pinchener a la morreza, güey Tengo, que no me guiara en la escuela de licuona Yo no me guiara en el paro y voy a chiar y le dando la temporada sin paciente A mi me ven por la frontera, cuerno de chivo y una corte en la piernera Una gabacha que es cuelga de mi pechera Desde chavalos siempre me gustó la guerra, Tamaulipas es mi tierra Listo pa' tirar vergasos si me topo a los de verde Me vale verga, dicen que soy delincuente Me dicen el lobito, los Zetas, mi gente Allando, patrullando pa' los kilos y el corriente Me creo bien verga, Simón y que pedo Soy de los Zetas de Nuevo Laredo Ya he demostrado que no tengo miedo Me fui pa' la guerra y aquí estoy de nuevo Cuidando la plaza del mando taquilla Pura gente grande de la compañía También a la orden del mando padilla Yo vengo desde que mandaba la ardilla Me fui pa' la guerra, todo chudadier Matando a la contra llegué a Monterrey Ya siento que tengo más vidas que un gato Si sale uno contra lo encinto y lo marco Ahí tengo mi cuerno pa' tirar vergazos Bazuca R15 también por si acaso También cargo un mazo pa' los chapulines Yo no ando jugando, los mato al chile Yo tengo luz verde pa' ponerle fin Los guachos culianos quieren salir Los tengo ubicados hasta por el pin Acá los espera mi lanzamisil Lontan no los veo, déjense venir Total sé que un día me toca morir Mientras siga vivo no me voy de aquí Seguimos pendiente mi jefe el 2000 A mí me ven por la frontera Cuerno de chivo y una corte en la piernera Una gabacha que cuelga de mi pechera Desde chaval lo siempre me gustó La guerra, Tamaulipas es mi tierra Dime a qué matamos, me importa un carajo Yo soy de los Zetas, así es mi trabajo Peso en mi entrenado pa' tirar vergazos Ya tengo mi diestra, empecé desde abajo Tengo cicatrices que marcan mi vida Pero no me aguito, aquí sigo pa' arriba La plaza se cuida, este pedo que siga La letra, la Zeta, pura operativa Una orden se acata si viene del mando Aquí está su gente, estamos controlando El gobierno se opone del lado contrario Pero se la pelan, somos masicarios La contra lo intenta, pero nunca puede De aquí a que se metan primero, se mueren De aquí a Matamoros, entramos si quieren Pero son bien culos ustedes Salgan al topón, aqueando al sacón Me miras zumbando en un pinche trocón Puro chavalón, malandro y cabrón Llevo mi aparato siempre pendientón Tengo los poderes, también el respeto Cuidando a los jefes en todo momento Mi equipo completo, chingos de armamento Para usar las armas, al chile me sobra talento En el cielo mis cuases cuidan mi camino El commander vale, también el comino También el soldado, que era buen amigo Pero que le hacemos, así es el destino Seguimos zumbando sin retroceder Aquí puro Z, ese es mi cartel Cuidando a mi gente en todo el escuadrón Saludos también pa'l commander Pimpón Saludos pa'l gordo, mi cuasito, el timi También pa' Chullito, mi carnal Juanini Pa' todos los que andan zumbando en la guerra Pa' los que se fueron, que dejaron huella Pa' toda la raza, que apoya la letra Pa' los que gancharon, que están tras la reja Me dicen lobito y mi placa sin pesa Aquí sigo zumbando, yo soy de los Z A mi me ven por la frontera A mi me ven por la frontera Cuerno de chivo y una corte en la piernera Una gabacha que es cuelga de mi pechera Desde chavalos siempre me gustó la guerra Tamaulipas es mi tierra Yo soy de Néjar Aquí blindadas se miran las camionetas Soy un sicario y soy del cartel de los Z Tocas del año patrullando entre las brechas Todas somos de la diestra Y esta canción va dedicada Pal lobito 35 el comandante dos mil Un saludo pa' el manto taquilla Pal commander parilla Pa' to'a las 35 Todos zetas Pal señor O Saludo pa' toda la raza Pa' mi primo el chujito Pa' mi carnal el panini Pa'l timi Pa'l gordo Pa'l comandante comino El comandante vale Pa' mi cuacito el soldado Que descansen en paz Pa'l timi 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 Gracias por ver el video.